¡Aureliano! José Arcadio, han pasado muchas cosas en Macondo. Nuestro hijo, Aureliano, ha hecho muchas atrocidades durante la guerra. Me encantaría que las cosas fueran distintas. Me encantaría sacarte de mí. Todas las cosas están mal. Nuestro hijo actúa muy mal y se está volviendo el otro. ¡Va, pues avance, pues! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Apá, Dios mío! ¡Apá, Dios mío! ¡Apá, Dios mío! Las estirpes condenadas a cien años de soledad no vuelven a tener una segunda oportunidad en esta tierra. ¡Ja, ja, ja! ¡Apá, Dios mío! 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 ¡Apá, Dios mío!